CECINA SINOJOSA Cecina Sinojosa, empresa familiar desde 1947, crece y se desarrolla como una empresa al servicio de sus clientes. Hace 5 años contamos con un moderno edificio donde trabajamos para que nuestros clientes tengan en su hogar nuestros productos. Conservando las recetas de los fundadores, nos sentimos muy identificados con nuestros productos. Longanizas artesanales, arrollados, jamones y salchichones, los cuales son de la preferencia de nuestros consumidores por su gran característica de sabor insuperable.